La derrota en la final de la Copa Libertadores de América puso fin al ciclo de Guillermo Barros Esqueloto como entrenador de Boca Juniors. El equipo argentino no le va a renovar el contrato al mellizo que asumió en marzo del 2006 en reemplazo de Rodolfo Arroa Barrena. Desde entonces dirigió 117 partidos de los cuales ganó 63, empató 31 y perdió 23 con un 73% de efectividad. Fue campeón de los torneos argentinos en las temporadas 2016, 2017 y 2017-2018. Esos éxitos no fueron suficientes para sostenerlo en el cargo luego de perder en el estadio Santiago Bernabéu el pasado día domingo. El futuro de Guillermo Barros Esqueloto estaría ligado la próxima temporada al fútbol norteamericano a la Major League Soccer.